Los ciclistas de México estamos orgullosos del gran trabajo que hacen los médicos y enfermeras por su inalcanzable labor en estos momentos que está viviendo nuestro país. Hola, soy Juan Virgen, jugador de voleibol de playa, y quiero expresar mi admiración y respeto para los médicos que día a día arriesgan su vida para salvar a los demás ante esta pandemia de COVID-19.